Muy bien, volvimos, volvimos, volvimos rapidísimo de la pausa, porque nos fuimos en las bicis de Lucha Extrema, mira que diseño, haciendo el atómico, pero libre, chantas de la acción de aluminio, venidas en el mundo de Facebook de Lucha Extrema, las bicis de tu personaje favorito, las mejores del mercado, la más rápida, la más extrema, y ha llegado el momento, combate por el caudelanto, llevó a cabo una interrupción en la lucha de Rubi, este y el campeón, y quiere su revancha, el bombero ya está en el microestadio sudamericano, segunda oportunidad que tiene, el kamikaze aéreo, para llevar el cinturón de campeón argentino, en su cintura, estará listo, habrá aprendido de su enfrentamiento con el colaisen, hoy tiene la revancha, hoy veremos, hoy sabremos, de qué está hecho, el que practica el Strongstar Argento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí está el campeón de lucha extrema Equalizer, el que parece indestructible, el de la fuerza de comunal, el que obtiene victorias por demolición, es el campeón argentino de lucha extrema Equalizer. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí está el campeón Sobre cuadriáteros del microestadio sudamericano Haciendo su habitual ingreso Sobre la tercera cuerda Imponente lo que hace Kualaizer Y ahí está el campeón Cinturón en el hombro Del otro lado Y en busca de la segunda oportunidad Que los lleve a la cima de lucha extrema De ya golpero Recordemos que venimos De una brutal victoria de Dickinson Sobre Stolo Decretando el final de la nueva era Hoy puede ser un día difícil para el bombero Está prácticamente terminado su tag team Y si hoy no le gana a Kualaizer el título Puede tener un importante bascón anímico el bombero Pero tengame fe Todo puede suceder en la lucha libre Hágame caso y jueguese un plenito al bombero Entrega el cinturón a Kualaizer Se lo muestra el bombero Exhibe el cinturón Rodrigo García Rosendi Bien alto Todo listo entonces Rodrigo García Rosendi Da la indicación inicial Y que hace el bombero Lo invita a pelear debajo del cuadrilátero El Cualaizer el bombero Y el Cualaizer Y el Cualaizer Cae en la trampa del bombero Y así como viene Y esquiva el Cualaizer Y se rompe todo el bombero Cayó feo Se quiso hacer el piso con verlo Durmió Cualaizer y ahora lo castiga Contra el filo del ring Cae el bombero Comienza a experimentar un dolor inimaginable El bombero de Changó Golpe de antebrazo sobre la espalda Domina Cualaizer la lucha Recordemos la gran fuerza Y poder que tiene Cualaizer Golpe de antebrazo Botas en la cara de Cualaizer Y cae el bombero ¿Qué hace Cualaizer? Castiga con el casco Sigue castigando Cualaizer El bombero no reacciona No reacciona el bombero Sube el cuadrilátero buscando el refugio Momento tenso Momento tenso de la lucha arriba También Cualaizer Castiga con el antebrazo Desagazo del bombero El golpe y así cae Es que a mi casa aéreo la está pasando mal Me parece que no le da la nafta al bombero Apuro golpe Cualaizer Demostrando su descomunal fuerza Busca refugiarse en la soga el bombero El aliento del bombero que comienza a llegar No se rinde el bombero No tuvo reacción todavía el bombero Golpe en la costilla de Cualaizer Imagino que ya no debe tener Ningún tipo de resistencia El castigo del bombero de Chaco No hubo reacción del bombero Y eso me llama poderosamente la atención Castiga y castiga Cualaizer Arremente contra el bombero Cualaizer Escoteo Sale el bombero Todavía tiene Algo de energía No le gusta Cualaizer No le gusta Cualaizer El aliento del Kamikaze Kamikaze Se tapa los oídos Cualaizer Un papel fundamental Está llevando delante el público Del microestadio Parece que la palabra Kamikaze Es la llave de la victoria Y ahí va el bombero Antebrazo Parece despertar el bombero Toma el cabeza Cae Cualaizer Va con todo el bombero Uno, dos Y lo saca rápidamente Y se levanta el Cualaizer Como si tuviera un resorte en la espalda Quique en la cabeza El Cualaizer Va el bombero Vuelta al mundo Uno, dos Y ni siquiera llega Dos al conteo Es indestructible Cualaizer Y se levanta nuevamente Y no comprende el bombero No hay luchador en el mundo Que soporte la vuelta Al mundo del bombero Salvo el Cualaizer Claro No puede con el lazo Intenta nuevamente Es una pared El Cacle Y ahí cae el Cualaizer Todo le cuesta el doble Todo le cuesta el triple Al bombero Uno Dos Sale nuevamente Cualaizer Desmoronado psíquicamente el bombero La lucha mental es para Cualaizer Patea el bombero Otra patada en la cabeza ¿Qué va a hacer el bombero? No levante Cualaizer No lleva la soga Otro taco del bombero Otro taco del bombero Cae el Cualaizer Patea el bombero los mensajes con el hashtag dale perro, dale arriba y lo rompe contra el piso, uno, dos y sale el bombero y tiene vida el bombero todavía y no se apaga la llama de la lucha todavía está el bombero en pie y quiere el campeonato todavía está el bombero en pie y quiere el campeonato no domina el qualizer no levanta no gira no soporta el qualizer que el aliento sea para el bombero tiene que ser más fuerte el aliento para el bombero que va a hacer el qualizer va a volar el gigante va a volar el gigante y un cabezazo que impacta en el bombero uno, dos y sale el bombero y los dos sale el bombero y los dos es fundamental el aliento del público en este momento de la lucha no se recupera el bombero no se recupera el bombero va con lo que le queda el bombero cae pesadamente Chango necesita que lo alienten necesita el bombero encontrar la última llama de coraje que tiene en el corazón no puede más el bombero está merced de la garra se va a rendir el bombero repite el agarre qualizer el bombero bomberos escucha al microestadio sudamericano no, 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 no no, no y esto si es el penal señores uno dos y sale el bombero una vez más no comprende qualizer no comprende qualizer el bombero está destruido le duele las entrañas pero todavía se resiste todavía quiere seguir en carrera para el campeonato que hace qualizer agarre una bandera de bombero no se limpia con la bandera bastante maleducado este qualizer no, señor desagradable vamos perro vamos por el bombero hacia afuera del cuadrilátero cuando qualizer se entretenía limpiándose con la bandera del bombero y es el momento del bombero tiene que aprovechar tiene que remontar la lucha ahí va el bombero que busca señal que lo diga 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 agarra una bici ahí está el bombero que hace agarra la katana del ninja y lo estrangula el qualizer preguntale si se rinde señales preguntale si se rinde el diesel bombero todo vale debajo del cuadrilátero la cuenta la cuenta de García Rosendi sigue adelante y ahora castiga ecualizer que hace la katana del ninja ahí el momento para el bombero reprimiento es el momento del bombero escribale en las redes sociales dale perro dale número dale perro dale sube super super kick del bombero tiembla el gigante tiembla el qualizer donde esté ese momento del bombero uno dos 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 era tres Rosendi era tres Rosendi traeme oxígeno que me queda sin voz y otra vez se levanta el qualizer esto es interminable sigue pateando el bombero se levanta nuevamente el qualizer va a buscar altura de llango esta es la segunda va a la tercera del rodillas el campeón de lucha extrema vuela el bombero uno dos dos la cuenta fue dos puntos setenta y cinco resiste el qualizer con lo que puede es el momento del bombero en la lucha es el momento del bombero en la lucha otra vez se levanta el qualizer como si tuviera un resorte de donde lo sacaron a este hombre castiga el bombero va con todo el bombero el bombero ahí va a ser no esquivó el qualizer se rompió todo el bombero y agarrate la que viene el bombero comienza a descargar su poder con la excepción de bombero lo pone el bombero en la esquina golpea con el aliento de la gente va el bombero sigue golpeando con el antebrazo devuelve el qualizer antebrazo del bombero antebrazo del qualizer esto es la destrucción esto es el todo por el todo este es el campeonato de lucha extrema y un tope que lo pone nuevamente en la lona bombero es el combate de su vida busca la presión en el cerebro le quiere reventar la cabeza el palizer el aliento del público desconciente con el alicer vale perro dale no se levanta el bombero no tiene más se está apagando la llama del bombero la agarra contra el esquinero otra vez y me parece que este es el final de la historia lamentablemente lo tira contra el esquinero como si fuese un trapo de piso y nuevamente se agarra a la derecha destructiva del qualizer todo el país detrás del bombero patea el bombero no cae el qualizer vamos bombero vamos golpea lo lleva a la esquina igual bombero a punta para el fuego extraordinario el bombero tiene el título en la mano el bombero es el momento del bombero es el momento del bombero el bombero hace mérito para quedarse con el campeonato se emociona el bombero en el microestadio sudamericano es un plexo el bombero el bombero el bombero grita a la gente estas en las ruedas sociales estas en el twitter estas en el instagram de lucha extrema ahí va el bombero preparen al final dale perro dale es el momento del bombero va a volar el bombero esquiva el qualizer no puedo creerlo no tuvo pista de aterrizaje el bombero que lucha señores está destruido el bombero vuelo fallido pero es un gran combate bate el qualizer la gran pregunta es ¿le quedará más al bombero? ¿tendrá un as bajo la manga el bombero? el bombero es el campeón el bombero es el campeón el bombero es el campeón el bombero castiga el campeón el bombero el lazo y gira como un trompo en el aire el bombero y lamentablemente creo que este es el final del bombero no creo que tenga más el bombero hizo todo hizo todo de llano dejó todo sobre el cuadrilátero hizo todo lo que sabe todas sus tomas toda su experiencia pero hay que reconocer que este qualizer es un verdadero animal de la lucha y ahí lo carga el bombero contra la lona 1,2,3 y equalizer sigue siendo el campeón de lucha extrema en un combate que se convirtió por momentos en una montaña rusa tenía altibajos el bombero había hecho los méritos por un momento creí que el bombero iba a ser campeón pero este qualizer realmente es indestructible y ahí está nuevamente portando el cinturón y continuando con el reinado de campeón argentino equalizer se va una vez más con una victoria de este microestadio sudamericano de sazón en el público esto continúa con el reinado de equalizer y ahí quedó el bombero la tristeza en el microestadio es similar a la final de Italia 90 créame en lo que le digo pero el bombero y equalizer sigue siendo el campeón el bombero es el campeón el bombero es el campeón el bombero es el campeón el bombero el bombero es el campeón el bombero y sigue castivado hasta el colizer se está se de nuevo váyase con el cinturón de donde vino no sé de dónde pero lléveselo y así se retira el colizer y nosotros vamos hasta el próximo domingo a las 14 por la pantalla de lucha extrema a ver cómo alienta el microestadio dice el bombero que es es el bombero 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 ¡Viva! ¡Viva!